Sabías que en Alicia en el País de las Maravillas, antes de que contrataran a Tim Burton como director, a Anne Hathaway se le ofreció el papel principal de Alicia, pero lo rechazó porque era demasiado similar a otros papeles que había interpretado anteriormente. Sin embargo, estaba ansiosa por trabajar con Burton, por lo que estaba complacida de ser elegida como la reina blanca. La actriz estaba tan emocionada que rodó todas sus escenas en dos semanas. Y tú cuando viste la película...